Hola, soy Cefarcar o el suegra para los de la plataforma morada y hoy en este video vamos a utilizar el poder tecnológico moderno para crear cartón digital incluso lo pueden hacer ustedes si así lo desean voy a ir explicando todo paso a paso lo primero es conocer a las IAs para la parte de los efectos vamos a usar Microsoft Bing con su IA de Copilot esta IA se puede utilizar de manera gratuita aunque está un poco limitada pero pues nos servirá para lo que necesitamos yo ya la estuve probando y realmente está muy interesante por parte del arte de las cartas vamos a ocupar la IA Night Cafe Studio una IA gratuita que pueden crear una cuenta les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren hacer y la he estado probando funciona de manera decente solo que no pidas cosas muy complejas porque a algunas si le da ahí el medio patatús puedes crear cartas de Yu-Gi-Oh ahí está lo siento que yo no sé escribir bueno la IA se toma su tiempo si puedo crear cartas de Yu-Gi-Oh usando mi inteligencia artificial que tipo de carta te gustaría que creara aquí es donde entra este video maravilloso y es que vamos a crear un arquetipo nuevo por mi parte me gustaría crear los soportes a algunos de mis decks pero pues quiero crear un arquetipo nuevo probablemente no sea el mejor de los ejemplos pero me da curiosidad que va a ser la IA de Night Cafe con algo bastante ambiguo vamos a ver que aquí está el prompt el modelo y todo y ¡pium! creamos esos son los resultados la IA tardó unos 5 o 6 segundos la verdad que no es mucho pero bastante mejor de lo que esperaba a ver no es muy arte de Yu-Gi-Oh aunque eso es debatible porque Yu-Gi-Oh maneja varios estilos de arte aún así no sirve lo importante es que vamos a utilizar estas imágenes y crearemos el nuevo arquetipo que llamaré World Samurai ok esta IA la he estado probando en otras ocasiones y puedes llegar a crear cosas específicas si se lo pides muy bien de hecho hay unos ejemplos acá un monstruo nivel 4 con efecto un hechizo de campo que beneficie a los monstruos tipo dragón una trampa que contrarresta a los meta decks ya va con todo la IA listo me tomé el tiempo de pedirle crea un monstruo nivel 4 de atributo fuego y tipo pyro no es que sea muy común el tipo pyro salvo por el nuevo soporte que sea parte de un nuevo arquetipo llamado World Samurai y cuyo efecto permite la búsqueda de otro monstruo World Samurai de nivel 4 menor vamos muchos decks en los tiempos actuales tienen este tipo de efectos veamos que nos responderá la IA aquí está la carta que he creado World Samurai Blaze monstruo de efecto nivel 4 1800 1000 atributo fuego tipo pyro si esta carta es invocada de modo normal o especial puedes añadir a tu mano un monstruo World Samurai nivel 4 menor en tu deck solo puedes usar este efecto de World Samurai Blaze una vez por turno una vez por turno durante la end phase si esta carta está en el cementerio porque fue mandada allí este turno puedes invocarla de modo especial está mucho mejor de lo que yo pensaba inclusive me parece que eso que de la end phase ni siquiera se me pasó por la mente así que la IA va un paso más adelante sin darle ninguna instrucción específica vamos a ver que nos sugiere crear otra carta del mismo arquetipo así que vamos a pedírselo y veamos como lo genera no voy a hacer ningún corte para que puedan verlo aquí está otra carta que he creado World Samurai Storm monstruo de defecto nivel 4 1500 mil atributo viento tipo pyro justo le iba a pedir que cambiara los atributos pero que mantuviera el tipo pyro si controlas un monstruo World Samurai que no sea World Samurai Storm puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano puedes seleccionar un monstruo World Samurai que controles hasta el final del turno esta gana 500 por cada monstruo World Samurai que controles solo puedes usar cada efecto de World Samurai Storm una vez por turno que maravilloso está todo esto créanme que está superando las pruebas que hice y estoy reaccionando genuinamente incluso me parece que crea un monstruo de fusión que requiere estas dos cartas como material esto es lo que debemos hacer es lo correcto de nuevo sin hacer ningún corte crea un monstruo de fusión que requiere estas dos cartas como material veamos que nos responde aquí está el monstruo de fusión que ha creado uy que nervioso estoy World Samurai infierno monstruo de fusión efecto nivel 8 3000-2000 atributo fuego tipo pyro World Samurai Blaze más World Samurai Storm debe ser invocado por fusión una vez por turno cuando tu adversario activa una carta o efecto efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces destruye esta carta si esta carta destruye un monstruo en batalla puedes seleccionar una carta World Samurai en tu cementerio añádele a la mano no puede ser como es que una guía ha creado una versión mejorada de Dual Avatar no lo siento pero me parece maravilloso ya tenemos tres cartas los materiales de fusión y nuestra fusión y mira nada más crea una carta mágica o trampa que polla este arquetipo estoy muy nervioso te lo juro me parece que en mis pruebas la ya estaba funcionando decente a veces creaba cosas medio raras como que te decía toma una carta y añádele a la mano al oponente y era súper extraño porque ese tipo de interacciones no beneficiaban pero parece que está siendo mucho más coherente incluso le voy a pedir que cree una mágica o trampa que apoye este arquetipo quiero que el deck sea más rápido así que de preferencia voy a pedirle que haga solo magias aunque por probar veamos que pasa si le pido una mágica o trampa que apoye este arquetipo necesitamos una magia tipo rota aquí está la mágica que he creado World Samurai Fusion carta mágica de juego rápido puedes seleccionar dos monstruos World Samurai que controles invoca por fusión un monstruo de fusión World Samurai desde tu deck extra usando a sus monstruos como material puedes cerrar esta carta en tu cementerio y seleccionar un monstruo de fusión World Samurai que controles devuelve su objetivo al extra y si lo haces invoca de modo especial desde tu cementerio uno de los monstruos que fueron usados como material de fusión para su invocación solo puedes tomar una World Samurai la difusión por turno ok no me gustó del todo porque no es la gran cosa para los tiempos actuales pero está bien el hecho de que sea quick permitiría que ataque con los monstruos y luego fusione en la fase la verdad es que quería crear un arquetipo que estuviera bien no OPAY que sea el nuevo Tier Element pero realmente me gusta de hecho pero lo voy a mejorar un poquito estas imágenes se van a guardar si yo le presiono el botón down que está por aquí si en la pantalla habiendo guardado las anteriores imágenes generadas por la IA vamos a pedirle un guerrero Samurai digamos con la estética de Egipto en ese caso lo puse un poquito más específico le pedí a un guerrero Samurai de la mitología egipcia veamos que me va a generar la IA me sorprende muchísimo de hecho me parece que están muy bien están mejor generadas que las otras también fui más específico y de hecho me gustan los cuatro artes podemos utilizarlos para generar cuatro cartas nuevas o incluso nuestra fusión ok ahora ya tenemos magia para fusionar dos monstruos que son los materiales de nuestra fusión necesitamos una carta que los busque pero directamente como estoy notando que al arquetipo le falta un poquito de fuerza vamos a crear una carta que permita buscar cualquier monstruo de este arquetipo y que no sea una vez por turno digo tenemos que compensar de alguna manera aquí está la carta que he creado World Samurai Legacy carta magia continua de hecho tardó un poquito más en generar esta pero entiendo cada vez que invocas de modo normal o especial un monstruo World Samurai puedes añadir a tu mano un monstruo World Samurai en tu deck si esta carta en el campo es destruida por una carta o efecto tu adversario selecciona un monstruo World Samurai en tu cemiterio invoca de modo especial que maravilla que me generó ese efecto por el hecho de que si la hacen Tifón iba a valer entonces joya cada vez que invocas de modo normal o especial puedes añadir y como no es una vez por turno podría añadir muchísimos monstruos es vulnerable porque es una magia continua entonces le pueden llegar a hacer algo tipo Ogra Tifón Ciclón pero se compensa siento que está balanceada eso o sin darme cuenta estoy creando un nuevo tercero necesitamos otro monstruo de nivel 4 veamos que nos va a generar la IA de nuevo lo voy a hacer sin cortes aunque tarde un poco más de lo anterior de hecho ahí está uy este tardó menos aquí está otro monstruo nivel 4 que he creado World Samurai Frost monstruo de efecto nivel 4 1700 1200 atributo agua tipo Pyro WTF si esta carta es mandada al cementerio con material de fusión para la invocación por fusión de un monstruo World Samurai puedes seleccionar una carta en el campo destruyela si esta carta es invocada de modo especial desde el cementerio puedes seleccionar un monstruo World Samurai en tu cementerio excepto Frost añádelo a tu mano solo puedes usar cada efecto de Frost una vez por turno que maravilla necesitamos otra fusión que otro monstruo de fusión si 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 te lo juro estoy muy emocionado esta es más también una reacción aquí está otro monstruo de fusión que he creado World Samurai Tornado monstruo de fusión efecto World Samurai Storm más World Samurai Frost debe ser invocado por fusión una vez por turno cuando tu adversario invoca uno o más monstruos de modo especial efecto rápido puedes seleccionar tantos monstruos en el campo como sea posible devuélvelos a la mano si esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar una carta World Samurai en tu deck añádela a tu mano ok esto está muy OP increíble puedes seleccionar tantos monstruos en el campo como sea posible devuélvelos a la mano pero levanta porque si o sea es estamos creando algo muy fuerte vamos a pedirle que crea una mágica o trampa que apoye el arquetipo porque le voy a pedir un campo quiero ver si lo puede generar por su cuenta o se lo tengo que pedir en cualquier caso me parece sorprendente como la IA comenzó con algo tranquis y ahora está creando algo muy fuerte aquí está la carta trampa que he creado no quería trampas quería hacerlo full magias y parece que se buguió porque no me generó la trampa ahora sí tardó mucho más de lo que pensé World Samurai Alliance carta magia normal que bien no me generó la trampa de hecho le dio un patatuzo a la IA y se reinició tenía miedo de que me generase algo que no quisiera pero bueno carta magia normal puedes seleccionar dos monstruos World Samurai que controles con el mismo atributo hasta el final del turno esos monstruos ganan mil y no pueden ser destruidos por efectos de cartas además si controlas un monstruo de fusión World Samurai puedes seleccionar una carta que controle tu adversario destruyela solo puedes activar un World Samurai Alliance por turno ok ¿sabes qué? vamos a crearnos un Sincro y un Tuner y también un Exis y un Link porque pues ya que estamos vamos a terminar de aprovechar muy bien ok le voy a pedir que cree un monstruo Tuner de nivel 4 para este arquetipo pero que solo puede ser usado para invocar del Extra Deck a tipo Spyro digo no quiero que hagamos un desmadre ok aquí está tu monstruo Tuner que he creado World Samurai Spark monstruo de efecto cantante nivel 4 1600 1400 atributo luz tipo Pyro si esta carta es invocada de modo normal o especial selecciona un monstruo World Samurai en tu cementerio invócale de modo especial pero destiérralo cuando deje el campo esta carta solo puede ser usada con material de sincronía para la invocación por sincronía de un monstruo tipo Pyro solo puedes usar cada efecto de World Samurai Spark una vez por turno y que bueno que me lo sugiere crea un monstruo de sincronía para este arquetipo me da mucha curiosidad no he hecho cortes voy a dejar lo que tenga que tardar ok World Samurai Flur monstruo de sincronía de efecto de nivel 8 2600 2400 atributo fuego y tipo Pyro un cantante uno más monstruos que no sean cantante si esta carta es invocada por sincronía perdón puedes seleccionar una carta en el campo destruyela una vez por turno durante el turno cualquier jugador con otro adversario activa una carta de efecto que apunte a un monstruo World Samurai que controle ese efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces inflige 1000 de daño de adversario si esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar un monstruo World Samurai en tu cementerio invoca el demonio especial superando completamente mis expectativas el monstruo de sincronía es una maravilla claramente le voy a pedir un monstruo exis porque ya estoy muy emocionado creo un monstruo exis para este arquetipo pero que solo puede ser invocado usando monstruos World Samurai con material aquí está World Samurai Thunder monstruo exis efecto rango 4 2500 2000 atributo trueno tipo pyro dos monstruos de World Samurai de nivel 4 solo puedes invocar por exis World Samurai Thunder una vez por turno una vez por turno puedes quitar un material de esta carta selecciona una carta en el campo devuélvelo a la mano si esta carta tiene un monstruo World Samurai con material gana este efecto una vez por turno con el adversario activa una carta o efecto que involucre una carta en su mano o cementerio efecto rápido puedes quitar un material de esta carta niega la activación y si lo haces destierra esa carta que maravilla estoy muy feliz por este arquetipo y está creado por Udaía y ahora hay que crearle un nuevo monstruo pero antes de generarle un nuevo monstruo le vamos a pedir a Nightcafe que nos genere nuevos artes y ya que utilizamos a la mitología nórdica y a la mitología egipcia aunque no bueno si la verdad que si vamos a utilizar una mitología distinta probablemente no fue muy específico pero le quiero pedir un guerrero jaguar siempre he sentido bastante admiración por eso y lo vamos a hacer que sea parte del World Samurai le pediremos a Nightcafe que genere un guerrero jaguar con dos arcos wow está pero guapísimo si bien la IA tiene un par de cosas debatibles en cuanto a la generación de caras como puedes llegar a ver realmente hizo su trabajo más aceptable de lo que yo pensaba hay unos que se pueden utilizar como artes de cartas de hecho me parece que está súper genial como con instrucciones tan mal hechas como las mías se pueden generar cosas muy bien salvo debatiblemente por el tema del brazo podría ser un buen arte para una carta ya tenemos un monstruo de sincronía tenemos un monstruo de fusión y un exis le vamos a pedir que cree un monstruo link ok le pedí que cree un monstruo link 2 para este arquetipo y que solo pueda ser invocado utilizando monstruos de este arquetipo aquí está el monstruo link que he creado World Samurai Blast monstruo link efecto ataque 2000 link 2 atributo fuego tipo pyro flechas abajo izquierda abajo derecha que maravilla dos monstruos World Samurai solo puedes invocar por link World Samurai Blast una vez por turno una vez por turno puedes seleccionar un monstruo a la zona en la que apunta esta carta inflinge daño a tu oponente igual al ataque de ese monstruo si esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar una carta World Samurai en tu deck por la parte superior o inferior de tu deck what necesitamos otro monstruo de nivel 4 ok le pedí que cree un monstruo de nivel 4 que permite invocar desde el deck yo sé que es un efecto muy roto pero que solo puede ser usado como material de monstruos del arquetipo aquí está tu monstruo World Samurai Wave monstruo de efecto de nivel 4 1400 1000 atributo agua tipo pyro si esta carta es invocada de modo normal puedes invocar de modo especial un monstruo World Samurai de nivel 4 menor en tu deck en defensa pero sus efectos son negados esta carta solo puede ser usado con material para la invocación fusión sincronía exiso link de un monstruo World Samurai solo puedes usar cada efecto de World Samurai Wave una vez por turno le vamos a pedir un último monstruo de nivel 4 antes de generar un par de mágicas y trampas pero voy a dejar que lo haga la propia IA le pediré que cree otro monstruo de nivel 4 sin hacer mucho más aquí está otro monstruo nivel 4 que he creado World Samurai Earth monstruo de efecto nivel 4 1900 900 atributo tierra tipo pyro si esta carta es mandada al cementerio con material para invocación por fusión sincronía exiso link de un monstruo World Samurai puedes seleccionar una carta World Samurai en tu deck ponla en tu mano o en el cementerio si esta carta es invocada de modo especial desde el cementerio puedes seleccionar un monstruo World Samurai que controles hasta el final del turno ese monstruo no puede ser destruido por batalla solo puedes usar cada efecto de World Samurai Earth una vez por turno maravilla 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 crea otro monstruo de fusión me quedan pocos usos pero estoy tentado a crear otra fusión es más le voy a pedir que crea una fusión de 3 materiales que sea un completo dios samurai ok después de que me diera un susto mi teléfono porque se activó mientras estaba leyendo el efecto veamos World Samurai Nova monstruo de fusión efecto nivel 10 3500 3000 atributo luz tipo pyro 3 monstruos World Samurai con atributos diferentes debe ser invocado por fusión y no puede ser invocado de otra forma esta carta no puede ser objetivo o afectado por efectos de cartas de tu adversario una vez por turno puedes seleccionar una carta en el campo destiérrala si esta carta ataca un monstruo en defensa inflige daño de batalla perforante a tu adversario que maravilla es inafectado y aparte selecciona una carta y la vanichea es que esta es hermoso estoy pero feliz necesitamos el arte para nuestro boss monster así que le pediré un samurai de piedra gigante porque porque si no veo el porque no le pedí un samurai de piedra y me lo generó se ve increíble de hecho a ver no son muy katanas katanas pero no se ve mal digo le pedí un samurai de piedra tampoco puedo esperar mucho lo de full armor me lo generó muy bien este se ve bien solo que un poco extraño como están las katanas ok joya ya encontramos el arte de nuestro monstruo está genial me quedan pocos usos de la ia porque cuando llegas a 20 te cambia el tema o no te dejas seguir utilizándolo hasta cierto tiempo y sinceramente es una maravilla una maravilla le voy a pedir que cree una carta de campo porque me gustan mucho las cartas de campo en los arquetipos ok le pedí que cree una carta de campo para este arquetipo que sus efectos dependan del tipo de monstruo le extra de que se invoque y que involucre solo cartas del arquetipo aquí está la carta que he creado world samurai domain carta mágica de campo todos los monstruos world samurai que controles ganan 300 de ataque y defensa una vez por turno invocas por fusión sincronía exiso link un monstruo world samurai puedes aplicar uno de estos efectos dependiendo del tipo de invocación fusión destruye una carta en el campo sincronía roba una carta exis inflige mil puntos de daño a tu adversario link selecciona un monstruo world world into cemeter invoca de modo especial a la azota en la que apunte un monstruo y pulvo pero que ok el campo está muy op si si me llega a caer una vanlis a mi arquetipo va a ser al campo porque yo pensé que iba a ser más tranquilo entonces sabiendo eso le voy a pedir un link 3 y le voy a empezar a dar muchas restricciones porque no quiero que se descontrole crea un link 3 para ese arquetipo y que solo puede ser creado con materiales de este arquetipo aquí está el link 3 world samurai explosion monstruo link efecto 2400 link 3 atributo fuego tipo pyro flechas arriba abajo izquierda abajo derecha dos más monstruos world samurai solo puedes invocar por link explosion una vez por turno una vez por turno selecciona un monstruo world samurai en tu cementerio invoca de modo especial a la zona que esta carta apunte si esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar carta en el campo destruyela inflingir 500 de otro adversario pero que esto lo siento tengo que hacerlo me está dando el pie para que haya un link 4 y se lo voy a pedir bueno sinceramente le pedí un link 4 para el arquetipo pero que la verdad me pide hablar sobre un nuevo tema y al hacerlo se perderá el progreso así que tristemente nuestro arquetipo llegará a su link 3 y nada más estoy muy satisfecho tenemos un link 3 un link 2 una carta de campo una forma de buscar no tenemos counters así que prácticamente hemos creado una versión extraña de giro pero para terminar este video vamos a crear el arte de algunas cartas más ok necesitamos el arte para nuestra carta de campo y nuestra magia de búsqueda además de la difusión le pedí que creara una villa de samuráis en altas montañas esto podría estar muy bien me gusta muchísimo me quedo con esta definitivamente por como se ven montañas nevadas a lo lejos realmente me gusta me doy cuenta que nos hacen falta más imágenes para nuestros monstruos así que le voy a pedir que crea un samurái con el estilo griego en eso que sale leónidas te imaginas oh se ve muy bien ok de igual manera se ve muy bien hay un par de cositas ahí detallitos pero vamos lo está generando un dañeco unas instrucciones que yo le doy que son bastante ambiguas realmente está haciendo mucho para lo poco que puedo llegar a esperar supera mis expectativas algunos nombres de nuestras cartas mencionan cosas elementales quiero saber qué pasa si le pide un samurái con energía elemental tal vez sale con katana de fuego ok eso es genial está genialísimo este me gusta a ver yo creo que pues lo de energía elemental lo tomó un poco extraño pero al final están mejor generados de lo que yo pensé laia también tiene otros estilos para generar y le voy a pedir un samurái gigante con el estilo anime aunque este se ve un poco extraño la cara como que cambió extraño vamos a probar el estilo de dark fantasy le pediremos un samurái gigante ok se ven muy bien oh espero que este video te haya gustado yo sé que son temas distintos a los que usualmente traigo al canal pero lo traigo porque me pareció un muy buen video entretenido de ver y platicar básicamente y me hacía mucha ilusión utilizar una ia para generar cartas además que me gustó como quedó no te voy a mentir espero que me dejes en los comentarios que opinas de este video que arquetipo crearías tú y si te interesa el mundo de las ias la verdad que para mi significan muchísimo esos comentarios de este video los voy a leer todos y les daré un corazoncito a todos y sin más espero que nos veamos en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adios